Entrada la noche en Bolivia, el país aún esperaba el cómputo final de votaciones que confirmara la victoria electoral por la presidencia del candidato Luis Arce del Movimiento Más y que se encontraba en un 90%. A falta del 10% restante, el aspirante del partido de Evo Morales registraba el 54,4% a su favor, lo que sigue confirmando su victoria que se daría al obtener el 50% más uno de la votación. El rival más cercano de Arce hasta el momento es el expresidente Carlos Mesa del Movimiento Comunidad Ciudadana con un 29,1%. El triunfo, que es casi seguro para el más en la presidencia y el parlamento, ha contrastado con algunas protestas que denuncian de nuevo fraude electoral. La nota de la jornada la dio la fórmula electoral del candidato Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, quien fue recibido con una lluvia de cáscaras de tomate y frutas en la Plaza de Potosí, a donde llegó tras una convocatoria para disculparse por no haber ganado.